¿Qué son las licencias abiertas y los derechos de autor? Tal vez escuchaste hablar de ellas, pero ¿qué son las licencias abiertas y los derechos de autor? Aunque sepas o no a quién pertenece, todo lo que circula en la red fue o es propiedad de alguien. Un texto, una obra musical, una foto. Aquel que lo generó tiene derechos de propiedad sobre su creación. Al conjunto de normas jurídicas y derechos que la ley de propiedad intelectual concede a los autores de obras artísticas, se la conoce como derecho de autor. ¿Qué obras protege este derecho? Musicales inéditas, es decir, que no han sido publicadas. Obras artísticas inéditas. Programas informáticos inéditos. Seguro viste alguno de estos símbolos en publicaciones de Internet. Se refieren a los tipos de licencias que rigen sobre las obras y que van de las más restrictivas hasta las más permisivas. ¿Qué significa cada uno? Dominio público. Luego de un tiempo determinado de la muerte de un autor, se vence el plazo de protección del derecho y la obra pasa a ser de dominio público. Copyright. Esto se conoce como todos los derechos reservados. Es el tipo de licencia más restrictiva y limita las posibilidades de copiar, usar y redistribuir su contenido. Copyleft. Es lo contrario a copyright. Surge del movimiento software libre y es el tipo de licencia más abierta en la cual el autor cede los derechos favoreciendo la circulación de las obras. Pero, cuidado, que una licencia sea libre no quiere decir que sea gratis. Creative Commons. Son similares a los derechos de autor y permiten a los propios autores otorgar permisos legales para que sus obras sean copiadas, usadas, distribuidas, reeditadas en forma legal. Por lo general, se usan sin fines de lucro, por ejemplo en educación. Se organizan alrededor de cuatro condiciones. Atribución, no comercial, sin obras derivadas, compartir igual. Combinadas, dan seis tipos de licencias. Las Copyleft y Creative Commons se enmarcan dentro de lo que se llama cultura libre. Promueven la reutilización, la modificación y el trabajo creativo en el desarrollo de software o de obras artísticas en general. Son mucho menos restrictivas que las copyrights. Pero, ¿para qué sirve conocer las licencias? Muy sencillo. Para hacer uso correcto de los recursos que hay en la web, utilizando imágenes, textos, audios o videos de uso libre. Podés encontrar muchos en Wikimedia Commons o en Flickr CC. O también, utilizando filtros en los buscadores para arrastrar recursos que tengan licencias permisivas. Algo importante. Ahora podés elegir bajo qué licencia querés registrar tu propio contenido o material. Por ejemplo, si querés usar una Creative Commons, podés gestionarla desde el sitio. Ahí también podrás agregar en tu publicación las combinaciones de atribuciones que erijas para que los usuarios sepan cómo está protegida tu obra.